Bienvenidos, soy Mónica Sánchez. La siguiente dramatización explicará las principales etapas del proceso penal común, conforme al nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia desde febrero del 2006. Este proceso tiene tres etapas. En primer lugar, la investigación preparatoria a cargo del fiscal, quien con la participación especializada de la policía tiene como objetivo reunir las evidencias acerca de la investigación de la investigación preparatoria. En segundo lugar, tenemos la etapa intermedia, a cargo del juez de la investigación preparatoria. Esta etapa tiene como propósito el control de la acusación formulada por el Ministerio Público, de tal manera que todo quede dispuesto para el óptimo desarrollo de la siguiente etapa, el juicio oral y público. En esta etapa se controla también el pedido de sobreseguimiento o archivo de la causa formulado por el fiscal. Finalmente, el juzgamiento, a cargo del juez penal, quien decide sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, basado en las pruebas presentadas por el fiscal y el abogado defensor. A continuación, les presentamos los hechos del caso. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! . Ha sido una mala idea un tío, una muy mala idea, me... ¡Cállate! ¿Todavía crees que nos estén buscando? Acá nos están buscando, pero yo no creo que nos encuentren Pobre tía, le hubieras visto la cara casi le a un infarto Ya, no pasó nada Alto, deténgase Deténgase, por favor ¡Eh, eh, eh! ¡Alto! ¡Manos a la nuca! ¡Manos a la nuca! ¡Abran las piernas! He recibido información acerca de un hurto cerca de aquí La descripción de los sospechosos coincide con la de ustedes Voy a hacerles un registro personal ¿Y esto? ¿Qué haces con esto? Voy a tener que detenerlos Bajo sospecha de hurto en la casa de la familia Ramírez Tienen derecho a guardar silencio Y a solicitar un abogado De no contar con los medios para contratar uno particular El Ministerio de Justicia les designará un defensor de oficio Y a solicitar un abogado El Ministerio de Justicia les designará un написar un registro de oficio El Ministerio de Justicia les designará un registro de oficio por favor. Cuénteme Héctor, ¿tenemos novedades? Sí, tenemos a dos sospechosos de haber ingresado a un domicilio, del cual habría sustraído un joyero. Sus nombres son Aníbal Villalobos Rey y Ezequiel Gamarrafuentes. ¿Cómo se produjo el arresto, Héctor? Bueno, el suboficial Gutiérrez y yo nos encontrábamos cerca de la zona, pero previamente a eso interrogamos a la agraviada, la señora Ramírez, que manifestó que sus agresores vestían de negro y que portaban pasamontañas para cubrirse el rostro. Encontramos a estos dos sospechosos vestidos de negro y fue así que el suboficial Gutiérrez decidió hacerles algunas preguntas. ¿Y qué pasó luego? ¿Pusieron resistencia? Sí, yo me quedé en el auto y cuando él se acercó para hacerle las preguntas, ellos intentaron huir, pero fueron detenidos rápidamente por el suboficial Gutiérrez, quien encontró en uno de los bolsillos del señor Ezequiel Gamarrafuentes. ¿Dónde ocurrió todo esto, Sánchez? En el parque Manuel Ugarte en San Isidro. El domicilio se halla cerca de ese lugar. ¿Qué dicen los sospechosos? Bueno, ellos reclaman a un abogado y niegan toda responsabilidad en el hecho. Y ahora me imagino que debido a los pasamontañas la mujer ya no puede reconocerlos. Así es, ella estuvo muy nerviosa, no está segura de los hechos ocurridos en su domicilio, manifiesta que uno de ellos era más alto que el otro, pero no tiene una certeza. ¿Y no hubo nadie más cerca? No, su esposo la estuvo esperando en su auto, escuchó los gritos de ella y se acercó a socorrerla. Pero los delincuentes ya habían huido saltando del muro del jardín. Sánchez, ¿qué más nos indica que los sospechosos son los autores? Bueno, unos minutos después de la intervención yo encontré el joyero arrojado en el suelo, a unos 500 metros del lugar de la intervención. La señora Ramírez afirma que es su joyero. Ha reconocido las joyas que hay en su interior. Muy bien, tenemos buenos indicios, pero ahora nos hace falta más evidencias. Yo le ruego que vaya al lugar de los hechos e interroga a los vecinos. Alguien tiene que haber visto al güey. ¡Amarra! ¡Dialó! ¡Ponete! ¡Aponete! ¡Quién le visita! ¡Pase! 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 ¡ Antes de que me narren lo sucedido, debo manifestarles que si ustedes reconocen haber participado en los hechos que se les atribuyen, es decir, si formulan una confesión sincera, podría beneficiarse con una reducción en la pena que el juez les imponga. Además, podríamos negociar con la fiscal un acuerdo sobre la pena y la reparación civil para los agraviados, y solicitarle al juez una audiencia de determinación anticipada del proceso. La terminación anticipada es una forma de abreviar el trámite y los beneficia con una reducción equivalente a un sexto de la pena. Bien, entonces... A pesar de la explicación que el abogado defensor les dio a Aníbal y Ezequiel, estos insistieron en su inocencia. Finalizada la investigación preparatoria, la fiscal formuló acusación contra ellos por el delito de hurto agravado en agravio de los señores Ramírez. Sírvase, Héctor. Tenemos ahora testigo. Una vecina afirma haber visto a estos dos sujetos saltar sobre el muro de la casa de los Ramírez y que atravesaron el parque por donde ella paseaba su perrito. Además, manifiesta que estos dos sujetos se quitaron los pasapontañas y reconoció a uno de ellos con una cicatriz en la mejilla derecha. ¿Y coincide la descripción con nuestros sospechosos? Perfectamente. Muy bien, redacta el informe. Voy a solicitar al juez de la investigación preparatoria la prisión preventiva para estos sujetos. Muchachos, han encontrado un testigo. Parece que esto va a demorar más de lo que pensábamos. Parece que alguien los vio salir de la casa. El fiscal ha solicitado la convalidación judicial de la detención. Pero estoy seguro de que el juez de la investigación preparatoria no la admitirá. Vamos a demostrar de que ustedes están dispuestos a comparecer y a colaborar con la justicia. ¿Qué opciones tenemos? Mañana será la audiencia ante el juez de la investigación preparatoria. Vamos a ver. ¡Villalobos! ¡Camarra! Tienen suerte, ¿eh? En la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva, el juez rechazó el pedido. Por determinar que no había riesgo de fuga ni peligro de obstaculización de la actividad probatoria. El caso continúa como ustedes en libertad. ¡Salvamos! Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales, el juez de la investigación preparatoria fijó día y hora para la realización de una audiencia preliminar. Con la presencia obligada de la fiscal y el abogado defensor, el juez otorgó la palabra a cada uno de ellos. En esta audiencia se debatió sobre los alcances de la acusación fiscal, así como los medios de prueba ofrecidos por ambas partes. Finalizada la audiencia, el juez de la investigación preparatoria admitió las pruebas y resolvió dictar auto de enjuiciamiento contra los acusados al existir causa probable. Este es el proceso número 110-2005. Se acusa a los señores Aníbal Villalobos Rey, de 25 años, y a Ezequiel Gamarra Fuentes, de 24 años, ambos de Estado Civil solteros, del delito de hurto agravado cometido en agravio de los señores Jorge y Andrea Ramírez, en su domicilio ubicado en la calle Los Sabedules 643 San Isidro, el 3 de enero del presente año. Señora fiscal, por favor exponga su alegato preliminar. La fiscal Fernández expuso resumidamente los hechos objeto de la acusación y las pruebas que ofreció y que fueron admitidas en la audiencia preparatoria. Estas fueron el joyero encontrado, el pasamontañas y los testimonios de Andrea Ramírez y Paquita Gómez. El defensor de los acusados expuso brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. Presentó también el testimonio del padre Hipólito Jiménez como testigo de buena conducta. Por lo tanto, no existe ninguna evidencia contundente, más allá de las coincidencias citadas anteriormente, de que mis defendidos fueron quienes cometieron el delito. Intentaré demostrar esto a fin de que no se cometa una injusticia con estos inocentes muchachos que, como se verá, siempre han demostrado una conducta honorable e intachable. Bien. Los imputados tienen derecho a guardar silencio y a conferenciar con su defensor. Es su derecho también declarar en este juicio si así lo cree inconveniente. Antes de iniciar el juicio con el primer testigo, ¿debo preguntar a los imputados si admiten los cargos sostenidos por el Ministerio Público? No admito los cargos. ¿Y usted? Yo tampoco, señor juez. Bien. Iniciemos el juicio con el primer testigo de la Fiscalía. Señor Héctor Sánchez Caña, suboficial de la Policía Nacional del Perú. Usted ha sido llamado a declarar como testigo en este caso por el Ministerio Público. Por lo tanto, está obligado a decir la verdad. Por esta razón se le tomará juramento. ¿Observa usted alguna creencia religiosa? Soy católico, señor. Muy bien. Coloque la mano derecha sobre la Biblia, por favor. Jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad, teniendo en cuenta que de no hacerlo corre el riesgo de ser procesado por un falso testimonio. Sí, juro. Tome asiento, por favor. Señora Fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Testigo, díganos su nombre, por favor. Héctor Sánchez Caña. Señor Sánchez, ¿cuál es su estado civil? Casado. ¿Tiene hijos? Sí, tengo dos niñas. Señor Sánchez, ¿desde cuándo ejerce usted como policía? Desde hace 10 años. ¿En qué delegación trabaja? En la de San Isidro. ¿Desde hace cuántos años? Hace ya casi 5 años. Señor Sánchez, ¿usted se encontraba de servicio el día 3 de enero de este año? Sí, me encontraba de servicio junto a mi compañero Óscar Gutiérrez, quien también fue llamado a declarar en este juicio y que, como es de conocimiento público, ha perdido hace poco la vida en cumplimiento de su deber. Sí, tenemos conocimiento y lo sentimos mucho. Muchas gracias. Muy bien, señor Sánchez, continuemos con el interrogatorio. ¿Usted y el suboficial Gutiérrez se encontraban en Ronda a eso de las 7 y 30 de la noche? Recibimos una llamada por radio de un robo en un domicilio cercano al Parque Manuel Ugarte, en San Isidro. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando se enteraron de lo sucedido? Nos apresuramos en llegar al lugar de los hechos. Díganos, señor Sánchez, ¿aproximadamente a qué hora llegaron al lugar de los hechos? Aproximadamente a las 7 y 35 de la noche. Entiendo. Continúe, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ustedes llegaron al lugar de los hechos? Cumplimos lo usual. Interrogamos a los agraviados. ¿Podría decirnos quiénes eran los agraviados? Los esposos Ramírez, el señor Jorge y la señora Andrea. ¿Qué dijeron los Ramírez durante este interrogatorio? En realidad no nos dijeron mucho. La señora estaba histérica, nerviosa. Logró decirnos que los ladrones vestían de negro y que llevaban pasamontañas. Y que huyeron con su joyero. ¿Por dónde salieron? Huyeron por la puerta posterior. Señor Sánchez, ¿qué fue lo que les dijo el esposo de la señora Ramírez durante el interrogatorio? Bueno, en realidad él no dijo nada, pues se encontraba en el auto esperando a su esposa. Bien. ¿Qué fue lo que hicieron después de este interrogatorio? Inmediatamente salimos a buscar sospechosos con esas características cerca del lugar de los hechos. Después de unos minutos encontramos a Aníbal Villalobos y a Ezequiel Gamarra, quienes vestían de negro. Fue entonces que decidimos hacerles algunas preguntas. ¿Qué fue lo que hicieron estos sospechosos en cuanto ustedes se acercaron? Bueno, en realidad fue mi compañero Gutiérrez quien bajó del auto y se acercó a hacerle las preguntas. Pero me imagino que usted pudo ver algo desde el auto. Sí, por supuesto. Yo me encontraba a apenas tres metros de distancia. Muy bien. Díganos, ¿qué fue lo que vio? Mi compañero se acercó para hacerles las preguntas. Ellos intentaron huir. Fue entonces que yo traté de reforzar a mi compañero, pero él los logró capturar de manera instantánea. Y les hizo un registro personal. ¿Qué fue lo que encontraron durante este registro? Se encontró en el bolsillo de Ezequiel Gamarra un pasamontañas negro. ¿Se encontró algo más? Sí, yo logré encontrar un joyero arrojado en el piso, muy cerca del lugar de la detención. ¿A qué distancia aproximadamente se encontraba este joyero? A unos cinco metros. Muy bien. ¿Y había algo dentro de este joyero? Sí, había un reloj y un anillo. Señor Sánchez, ¿qué hicieron usted y el suboficial Gutiérrez cuando encontraron estos objetos? Levantamos un acta de objetos, marcamos la evidencia y la conservamos según las normas del reglamento de cadena de custodia. Señor Sánchez, ¿el pasamontañas que usted encontró tenía alguna característica en particular? Sí, tenía un agujero en el lado derecho. ¿Podría decirnos si este es el pasamontañas al cual se está refiriendo? Sí, este es. ¿Y es este el joyero al cual se refiere? Sí, ese es el joyero. ¿Las joyas? Ese es el reloj. Y ese es el anillo. Muy bien. Señor Sánchez, ¿usted tiene idea del valor aproximado de estas joyas? ¡Objeción! El testigo no es un perito tazador. No está calificado para responder dicha pregunta. Admitida la objeción. Muy bien, señor juez, no tengo más preguntas. Muchas gracias. ¿La defensa tiene alguna pregunta que hacer? Claro que sí. Suboficial Sánchez. Dígame, ¿a qué hora recibieron ustedes la información de que había sucedido un robo en casa de los Ramírez? Aproximadamente a las 7 y 35 de la noche. Y dígame, ¿a qué hora sucedió el arresto de los sospechosos? Aproximadamente a las 7 y 55 de la noche. O sea que desde el encuentro de la señora Ramírez con los sujetos en casa de la primera y el arresto de los sospechosos transcurrieron por lo menos 20 minutos. Por lo menos. ¿Podría usted decirnos qué distancia hay entre la casa de los Ramírez y el lugar donde fueron encontrados los sospechosos? Yo calculo que habrá unos 200 metros. Usted ha mencionado que lleva 10 años en la policía, ¿cierto? Así es. Me imagino que durante ese tiempo usted habrá participado en más de una oportunidad en intervenciones de este tipo. He participado en muchas. Ahora bien, dígame. Dada su experiencia como policía, ¿considera usted razonable que quien comete un robo y es encontrado infraganti, se toma por lo menos 20 minutos para alejarse tan solo 200 metros del lugar de los hechos? Bueno, en verdad es... Es extraño. No más preguntas, señor juez. Señora Ramírez, ¿dónde se encontraba usted el 3 de enero del 2005 a las 7 y 30 de la noche? Regresaba a mi casa con mi esposo. ¿De dónde regresaba? Habíamos salido a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Cuando habíamos casi llegado a la casa de mi amigo, me acordé que se me había quedado el regalo en la casa. Por lo tanto, tuve que regresar a buscarlo. ¿Qué pasó cuando usted y su esposo volvieron a casa por ese regalo? Bueno, en verdad, yo entré sola a la casa. Habíamos discutido todo el camino. Él estaba muy molesto. Dice que soy una despistada, siempre se me olvida todo, que está harto. En fin, entré nerviosa y muy apurada. Me fui directo a donde estaba el regalo. Lo cogí para salir rápidamente porque en verdad estábamos muy atrasados. Y yo tenía la culpa. Las luces estaban apagadas tal como yo las había dejado. Cogí el regalo, me di vuelta. Y a la hora que me volteo, me encuentro con dos tipos, vestidos de negro completamente. Y ellos algo tenían en la mano. ¿Y qué hizo cuando se encontró ante esta situación? Bueno, lo que haría cualquier mujer, comencé a gritar. Me acuerdo que del susto boté el regalo al suelo. Se quebró. Era un juego de copas finísimo. ¿Y qué pasó luego? Bueno, salieron corriendo y me acuerdo que uno de ellos me empujó para salir. ¿Por dónde salieron? Por la puerta de la cocina. Se treparon el muro para poder arrancar. ¿Saltaron a la otra casa? No, mi jardín conecta con un parque. ¿Y su esposo? Mi esposo llegó justo en ese momento. ¿Le informó usted a la policía sobre lo sucedido? Inmediatamente. Bueno, en verdad fue mi esposo el que llamó a la policía. Yo estaba muy nerviosa. Jamás me había sucedido algo así. Estaba muy asustada. Dígame, señora Ramírez, ¿usted recuerda alguna seña particular de sus agresores? No, solo recuerdo que estaba muy nerviosa. Descríbanos qué pasó luego. Nos decía que su esposo llamó a la policía. Sí, llegaron en pocos minutos y me pidieron que les contara todo lo que había pasado. Y después supongo que fueron a buscarlos. ¿Y qué pasó después? Después de un rato llegó un oficial y me dijo que tenía un par de sospechosos y que tenían mi joyero. Señora Ramírez, ¿ese es el joyero del que nos está hablando? Sí, ese es mi joyero, pero no estaba así tan destrozado. ¿Y podría describirnos qué había dentro de este joyero? Sí, un anillo y un reloj. ¿Podría describir ese reloj? Era un Rolex finísimo. Me lo había regalado mi marido para mi segundo aniversario de matrimonio. Y tenía mi nombre inscrito atrás. ¿Este es el reloj? Sí, ese es. ¿Y en cuanto al anillo? El anillo era un anillo de oro con diamantes y le faltaba un brillante. ¿Es este el anillo? Sí, ese es. Muy bien, no tengo más preguntas. ¿La defensa tiene alguna pregunta para la testigo? Por supuesto que sí. Señora Ramírez, usted ha afirmado que la noche de los hechos estaba muy nerviosa. Sí. Bien. Dijo además que lo único que recordaba en ese momento era que estaba muy asustada. ¿Cierto? Sí, señor. Usted ha sostenido también que no recuerda si los sujetos que estaban dentro de su casa tenían algo que los identificara. Sí, señor. Es cierto. Las luces de su casa estaban apagadas cuando usted entró, ¿verdad? Sí, estaban apagadas, tal como yo las dejé. ¿Y usted no las prendió, cierto? Bueno, no. Señora Ramírez, ¿usted se sentía muy confundida en el momento de los hechos? Bueno, sí. Además traía mucho estrés. Habíamos discutido con mi esposo durante todo el camino. Muy bien. Y cuando usted se encuentra nerviosa, asustada y confundida, ¿puede fijar su atención en las cosas y situaciones que la rodean? Bueno, no. No. Entonces, ¿cómo puede afirmar que los sujetos que estaban dentro de su casa esa noche vestían de negro, si usted no estaba en la capacidad de darse cuenta de las cosas? Máxime, si las luces de su casa estaban apagadas. Bueno, señor. Está muy confundida. ¡Protesto! El defensor está hostilizando a mi testigo. Doctor García, le pido que no sea tan agresivo al formular sus preguntas. No más preguntas, señor juez. Señora Gómez, ¿puede decirnos dónde estaba usted la noche del 3 de enero de este año, eso de las 7 y media? Sí, doctora. Estaba en el parque paseando a Pipoca. ¿Pipoca es su mascota? Sí, doctora. Es mi perrita que tiene 15 años. Tengo que sacarla a pasear tres veces al día porque la pobre ya no se aguanta. ¿Podría especificarnos el nombre del parque del que usted nos está hablando? Naturalmente. Yo vivo a la vuelta del parque Manuel Ugarte y está en San Isidro. Díganos, señora Gómez, ¿vió usted algo inusual la noche del 3 de enero? ¡Objeción! La pregunta tiene sugerida la respuesta. ¿Vio usted algo inusual? Admitida la objeción. Señora fiscal, por favor, reformule su pregunta. Muy bien. Señora Gómez, ¿qué vio la noche del 3 de enero? Vi a dos hombres que saltaban el cerco de la casa de los Ramírez y corrían por el parque. Venían en dirección mía. Estaban vestidos de negro y llevaban unos pasamontañas en las cabezas. Uno de ellos tenía una cajita en la mano. Ay, yo me pegué un susto terrible. Bueno, nunca en mi vida hubiera pensado vivir una experiencia como aquella. Estaba temblando. Entonces tomé a Pipoca en mis brazos y me escondí detrás de un árbol que está cerca de la virgencita que queda en el medio del parque. Entonces tuve que taparle el hocico a Pipoca para que no ladrara. No quiero ni pensar lo que hubiera sucedido si esos hombres no se encuentran. Tal vez me hubieran matado. Díganos, señora Gómez, ¿usted podría describir físicamente a estos sujetos? Yo los vi perfectamente cuando pasaron porque estaban muy cerca mío. Uno ya se había quitado el pasamontañas. Creo que a mí no me vieron porque estaba escondida. Al otro le vi en el momento en que pasaba delante mío se quitaba el pasamontañas. Y tenía una cicatriz horrible en la cara. Una última pregunta, señora Gómez. ¿Se encuentra alguno de los sujetos que usted vio esa noche en esta sala? Sí, doctora. Aquí están. ¿Y podría indicarnos dónde están? Son de los dos. Señor juez, que quede constancia que la testigo ha reconocido a los inculpados como los autores del delito. No más preguntas. ¿La defensa tiene alguna pregunta para la testigo? Claro que sí. Señora Gómez. ¿Desde cuándo vive usted en el barrio de los Ramírez? Uy. Mi difunto marido compró la casa cuando recién nos casamos. Imagino que debe ser mucho tiempo. ¿Cuántos años, más o menos, recuerda usted? O mejor aún, díganos, ¿cuántos años tiene, señora? 85, doctor. Imagino que en ese tiempo usted debe haber visto muchas cosas en el barrio. Ay, muchas, doctor. Si yo le contara. Y dígame, ¿algunas de ellas parecidas a las que nos ha contado ahora? No es que quiera decir que el barrio se ha venido muy a menos, pero en los últimos años ha habido muchos robos. Me imagino. Y dígame, ¿cuántos de esos robos usted ha presenciado? Muchísimos. Ahora no recuerdo cuántos. ¿Y cuántas veces ha testificado usted en un juicio por robo? Muchas veces. Quizá unas cinco o siete. ¿Y siempre ha sido para identificar a los imputados? Por supuesto, doctor. Yo soy una buena ciudadana. Objeción, señor juez. La defensa está empleando preguntas y comentarios impertinentes. No estamos juzgando a mi testigo en este juicio. Doctor García, ¿qué pretende demostrar con sus preguntas? Señor juez, no pretendo juzgar al atestigo. Pero queda claro que es un atestigo extremadamente fiel a la fiscalía. Que se ha presentado a declarar en los últimos cinco casos de asalto y hurto cometidos cerca de su casa. Muy bien. Fundada la objeción. En fin. Cámbiale de tema. No se preocupe, ya vamos a terminar. Dígame, señora Gómez, ¿usted siempre saca a pasear a su perrita Pipoca? Sí, doctor. Siempre. Y dígame, ¿siempre la saca a pasear a la misma hora? A la misma hora. ¿Podría usted decirnos a qué hora es que suele sacar a pasear a Pipoca? A las seis y media, todos los días sin falta. Entonces, ¿qué hacía usted el día tres de enero en el Parque Manuel Ugarte a las siete y treinta de la noche? Ah, es que ese día tenía un compromiso y llegué tarde y tuve que sacarla a las siete y treinta. ¡Qué coincidencia! ¡Protesto, señor juez! La defensa está siendo sutilmente hostil con la testigo. Lo siento, señor juez. Solo una última pregunta. Señora Gómez, ¿es buena la iluminación en el Parque Manuel Ugarte? Mire, doctor, yo en repetidas oportunidades me he quejado a la municipalidad. ¿Por qué los muchachos que vienen a jugar de noche suelen tirar piedras y rompen los focos del alumbrado? Y dígame, ¿la noche de los hechos estaba oscuro? ¿Qué medida tienen sus lentes, señora Gómez? Dos punto cinco. Y dígame, ¿cómo puede usted sostener que las personas aquí presentes eran los mismos sujetos que usted vio esa noche con una vista defectuosa y la mala iluminación del parque? Yo veo bien de lejos, doctor. Señora Gómez, ¿reconoce usted este cofre? No. No más preguntas, señor juez. Señor juez, llamo al testigo de la defensa, el padre Hipólito Jiménez, de la parroquia San Benito. Padre, ¿conoce usted a los señores aquí presentes? Sí, los conozco. Son Aníbal y Ezequiel. ¿Podría usted explicarnos cómo es que los conocen? Hace mucho tiempo, cuando eran muy chiquitos, ellos me ayudaban en la parroquia. Cuando eran niños, eran acólitos. Y ahora me apoyan en las obras de caridad que organizamos en la comunidad. ¿Qué opinión tiene de ellos? ¿Cómo los describiría? Son unos chicos únicos. De una bondad absoluta. Llevan a Dios en su corazón. ¿Usted cree que serían capaces de cometer un delito? Imposible. Gracias, padre. No más preguntas. ¿La fiscal tiene alguna pregunta que tenga? Sí, señor juez. Dígame, padre, ¿hace cuánto tiempo ejerce en la parroquia de San Benito? Más o menos, unos cuarenta y tantos años. Yo vine cuando tenía treinta y tantos años. Ahí me asignaron a la parroquia. Me imagino que en este tiempo usted ha conocido muchísimas personas. Ah, he tenido esa suerte, sí. ¿Y los recuerda a todos, padre? Sí, a todos los recuerdo. Todos los fieles en la parroquia son como mi familia. Dígame, padre, ¿usted puede recordar dónde se encontraba el día tres de enero pasado a las siete y treinta de la noche? No recuerdo, no recuerdo. Claro, podría haber estado dando la misa. Sí, sí, porque a esa hora se hace la misa todos los días de la semana. Padre, ¿recuerda haber visto a Aníbal Villalobos y a Ezequiel Gamarra ese día en la misa? Sí, porque ellos siempre asisten a la misa. Claro, creo que pudieron haber estado allí. La pregunta es si estuvieron ahí, padre. Sí, sí, estuvieron allí, recuerdo, sí. Padre, el día tres de enero a las siete y treinta de la noche es imposible que los imputados hayan asistido a misa, puesto que en ese momento estaban siendo arrestados por ser los principales sospechosos de hurto agravado. No, 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 ellos son incapaces. No, no, ellos no harían una cosa semejante. No hay más preguntas por mi parte. Presentados los alegatos finales del fiscal y la defensa, el juez dictó sentencia al finalizar la audiencia. Aníbal y Ezequiel fueron declarados culpables de hurto agravado en agravio de los señores Ramírez. Fueron sentenciados a dos años de condena condicional y se les impuso reglas de conducta. Gracias. 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 Gracias.